Bienvenidos al lanzamiento de mi libro, Piensa y hazlo realidad. Si lo crees, lo creas. Algo que nos llama mucho la atención y que tanto requerimos el día de hoy. Bienvenidos a los que están viéndome desde mi canal de YouTube y a los que estamos a través de las redes de Porrúa en Zoom. Estoy súper emocionada que me acompañen en este día, que les pueda platicar acerca de este gran tema que hoy en día nos interesa muchísimo aprender a pensar. ¿Por qué? Porque sabemos cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo alimentarnos, cómo hacer ejercicio para sentirnos bien. ¿Y quién nos enseña cómo manejar nuestras emociones? ¿Quién nos enseña cómo cuidar nuestro pensamiento? ¿Por qué? Porque el pensamiento es energía. Y sabemos que lo que pensemos es no solamente lo que se va a reflejar desde nuestra persona, sino lo que nosotros vamos a traer. Entonces, es un nuevo detonador a raíz de este cambio mundial. Es un requisito crecer espiritualmente. Es un requisito conocerte a ti mismo. Entonces, estoy feliz que estén el día de hoy conmigo, compartirles este gran tema. Agradecerle muchísimo a la editorial Porrúa. Me encanta y me siento feliz, honrada y bendecida de ser parte de esta empresa, de esta familia, de esta editorial, de la que siempre fui fan y fui fan y muy creyente por el contenido que siempre nos presentan y nos ayudan a ser mejor personas con todos los libros y las maravillas que siempre nos regalan. Entonces, gracias. Te mando un fuerte abrazo, José Miguel, porque fue un proyecto que trabajamos en conjunto y que el día de hoy estoy muy emocionada poder compartir, sobre todo brindarles a todos ustedes esta herramienta, esta herramienta de que aprendamos a conocernos, aprendamos cómo pensar para sentirnos mejor. Y no solamente sentirnos mejor, con más energía, con más vitalidad, sino crear cosas positivas desde nuestra mente. Entonces, bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta que quieran que les responda acerca de este tema. Estoy viendo aquí a toda la comunidad tan hermosa que hemos formado. Un beso a todos los que se conectan desde Chile, desde Perú, desde Argentina, desde luego mi queridísimo país, México. Gracias porque todos los jueves me acompañan. Todos los jueves doy un taller en mi red, en mi canal de YouTube, un taller que nos ayuda justamente a entender quiénes somos, hacia dónde vamos, a tener más claridad de cómo encontrar una mejor versión de nosotros mismos. Y, bueno, pues les mando un abrazo a todos. Nuevamente, gracias por estar aquí. Y, pues, si tienen algunas preguntas acerca de este libro, estoy felicísima y dispuesta a responder. Y si no, bueno, pues les voy a platicar de cómo nace, esta inspiración. Gracias a todos los que me están felicitando. De verdad que esta es una felicidad en conjunto que no sé si me acompañaron en la última meditación que fue la co-creación. cómo crear con la fuente universal, con el poder superior. No todo lo que crees o todo lo que piensas lo quieres hacer realidad. Queremos hacer realidad esos proyectos y esos pensamientos que vienen desde nuestro corazón. Desde una voz de la intuición que sabemos que esos pensamientos y lo que estamos creando en nuestra mente es de beneficio para todo nuestro entorno. Y hay otros pensamientos que, como hemos venido trabajando en los talleres, son egocéntricos, vienen desde el ego. ¿Por qué? Porque a veces buscamos reconocimiento, prestigio. A veces muy escondido está esa venganza de que alguien nos hizo algo. Entonces empezamos a crear en nuestra mente como para demostrar que sí somos valiosos, que sí somos lo suficientes o lo suficiente. O a veces hemos sido víctimas o pensamos que somos víctimas del pasado y creamos una película en nuestra mente de lo que nos gustaría que sucediera en nuestra vida. También para que el entorno nos acepte, para tener este reconocimiento, este prestigio, para demostrar. Y estos son los pensamientos que muchas veces nos hacen daño. Porque nos desgastamos en hacer realidad algo que no es de beneficio para nosotros, para nuestro entorno. Y que en lugar de estarnos generando ánimo, entusiasmo y energía, nos están desgastando. Cuántas veces no nos ha pasado que estamos obsesionados en un proyecto, que estamos obsesionados con una relación amorosa y que no sucede. Y nos preguntamos, ¿por qué tanto que lo he pedido, lo he decretado, lo he visualizado, no se ha convertido en realidad? Y esto es precisamente la co-creación. Co-creación puede decirse que estás trabajando en conjunto con el poder supremo, con Dios, con el universo, que todo lo que es bueno, positivo y que está en tu mente, lo empiezas a crear, a desarrollar y hacerlo realidad. Y todo lo que viene desde el ego con malas intenciones a veces se da, pero es algo que se construye en una base muy frágil que con cualquier cosa se destruye. Entonces, estamos en un momento bien importante que queremos pensar positivo, queremos saber que es significativo, que es trascendente. Por ejemplo, algo que es muy positivo y que nos puede ayudar muchísimo en este momento de cambio es preguntarnos, ¿qué es el éxito? Estamos acostumbrados a pensar que el éxito está basado en cosas de apariencia, ¿no? En lo que vemos aparentemente prestigio a través de un puesto, de tener dinero, de estar físicamente con una apariencia muy deseable, tener todo lo que nos dijeron que era tener felicidad. Pero el éxito tiene que ir en base a lo que te haga feliz, porque si estás feliz, si estás satisfecho con tu persona, si estás contento, se va a reflejar. Vas a reflejar esta luz a través de tus ojos, de lo que dices, de lo que piensas, de lo que haces. Hay una congruencia. Y se nos ha olvidado mencionar que el éxito es precisamente esta congruencia, congruencia entre lo que piensas, dices y haces. Que todo vaya en torno al bienestar en común, en general. Y esto es precisamente lo que me encanta compartirles todos los días a través de las frases que posteo en Instagram, de los videos que les comparto en YouTube. Entonces, pues, ojalá que se animen a que este proceso de cambio y transformación se empiece a llevar a cabo en su vida, en su existencia. Les quiero platicar un poquito del libro. El libro viene desde una inspiración hermosa. Ya saben, bueno, los que me siguen en mi canal, ya saben que me gusta mucho la jardinería. Me encantan las plantas. Me encanta la energía de la madre tierra. De hecho, este mes en YouTube me voy a dedicar a hablar de cómo conectar y beneficiarnos de la madre tierra, de la energía de la madre tierra. Cómo elevar nuestra frecuencia vibratoria a través de los alimentos. Empezar a sentir esta energía a través de los colores, sabores y aromas. Y es a través de la jardinería que pensé en este libro, Piensa y hazlo realidad. Cuando yo siembro una planta, la mayoría de veces o el 90% de las ocasiones, esa semilla lleva una intención. Yo siembro cada semilla en la tierra, en una maceta con una intención. Llámese para un bien personal, para alguno de mis hijos, para alguien que trabaja en casa, en la empresa o porque sé que algún familiar está enfermo, está pasando algún momento difícil, un amigo. Entonces, esa semilla me ayuda a regar el pensamiento. Porque, ¿qué pasa con una planta? Si tú no riegas esa semilla, si esa semilla no le da el sol, el suficiente oxígeno, nunca va a crecer. Se queda ahí, sembrada, plantada en la tierra. Y sin esos cuidados, difícilmente va a crecer. Hacer esa flor o esa planta hermosa que cuando compramos o encontramos la semilla imaginamos. Aunque la energía es tan increíble, el poder supremo, la naturaleza, que hemos visto que a veces semillas o plantas han roto el pavimento de una calle y que en las peores condiciones, aún así la planta se da. ¿Y qué nos quiere decir la naturaleza? Que sí es importante las condiciones en las que estamos, en las condiciones en las que nacimos, en las circunstancias por las que pasamos. Pero a la hora de sembrar algo positivo, algo constructivo, el atrás no existe, el pasado menos. Las circunstancias de vida desfavorables son las que nos pueden ayudar para construir un futuro próspero. Entonces, a todas las personas que en su pasado hayan vivido experiencias difíciles, piénsenlo. No digan por qué, no se pregunten por qué, sino para qué, para qué lo viví. ¿Se acuerdan que en los talleres siempre también les he compartido un rompecabezas? Nuestra vida tiene que ser un rompecabezas. Tiene que estar lleno de diferentes piezas para que a la hora que hagamos conciencia, podamos unir cada una de estas piezas y que cada una de las experiencias que hemos vivido sea el material a través del cual podemos construir algo nuevo, algo significativo y trascendente. Y este es el caso de este libro. Este libro, justamente en la pantalla, se muestra una semilla. Una semilla, solamente un experto en jardinería puede saber si es una semilla de manzana, de pera, de mostaza. Voy a interrumpir un poquito el diálogo. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Andrea me está haciendo una pregunta y dice que ¿cómo logramos cambiar nuestra mentalidad para pensar de manera positiva? Justamente es lo que iba a mencionar, Andrea. Cuando nosotros sabemos que podemos y somos una semilla y que esta semilla puede crear pensamientos positivos, el primer paso es observar tu mente. La mente es quien dirige la trayectoria de nuestra vida. Como piensas, te sientes, como sientes, vibras. Como vibras es como obtienes resultados. Si tú piensas de forma, al victimizarte, al estar pensando en lo que no tienes, tus carencias, tus problemas, ¿qué va a pasar? Vas a crear ansiedad. Vas a vibrar en ansiedad y en miedo. Y entonces tus resultados no van a ser tan prósperos. La pregunta que hiciste, ¿cómo puedes empezar a cambiar tu forma de pensar? Primero, observando tu mente. Detectando los pensamientos negativos que te causan un sentimiento de baja vibración. El hecho de que tú te sientas con miedo, angustiado, con ansiedad, depresivo, triste, viene de tu pensamiento. Hay una cierta película que tú te formaste desde niño que por alguna razón no se dio. Y como no se dio como tú la tenías pensada o como te dijeron que tenía que ser, entonces te decepcionaste, te entristeciste y por eso piensas que no eres lo suficiente o que fracasaste o que te equivocaste. Y entonces tu mente empieza a crear culpa. Me equivoqué, me lastimaron, me hirieron. Y eso se va tornando en una película todavía más gris, más negra. ¿Por qué? Porque ese pensamiento va desarrollándose en algo negativo. Entonces, lo primero es detecta qué pensamiento estás generando que te causa ese sentimiento de baja autoestima y empiézalo a sustituir por decretos. Ten un decreto positivo en el que cada día que amanezcas, agradezcas el nuevo día, agradezcas que tienes salud, ten un decreto, un mantra, una oración pequeña a la mano y empieza a sustituir ese pensamiento negativo por algo positivo. Por ejemplo, doy gracias por el nuevo día que comienza, doy gracias porque tengo salud, doy gracias porque hoy es una increíble oportunidad de empezar de nuevo con una buena actitud, siendo positivo, sabiendo que si tengo esta actitud, me va a ir bien, me está yendo bien. Hablar también en presente es muy importante. Y este decreto puede ir en base a tus necesidades. Todos los lunes en Instagram y en Facebook posteo un decreto. Yo soy éxito, yo soy felicidad, yo soy abundancia, yo soy abundancia infinita, yo soy amor incondicional. Yo soy es esta energía en nosotros que cuando despierta empieza a crecer, a crecer, a crecer y a manifestarse. Entonces, les estaba platicando la analogía del libro. Cuando justamente el libro empieza con una semilla. Justamente cuando nos preguntamos qué tipo de semillas somos, nunca sabemos qué tipo de semillas somos y en quién nos podemos convertir. Hasta que hacemos ese intento, hasta que ya no estamos atrapados en nuestra mente, en ese victimismo que nos hace sufrir. Ay, es que yo nací en un entorno difícil, es que mis papás, es que mi pareja, es que mis hijos. Y empieza toda una larga trayectoria de cosas negativas que ya nada más por pensarlas, nos llevan a vibrar de una forma muy baja. Cuando empieza este libro, empieza justamente con una semilla en la que dice que no sabemos qué tipo de semilla podemos llegar a ser. Pero hay que intentarlo. El éxito proviene desde tu mente. Nuestra mente es el potencial más grande que tenemos. Y cuando hablamos de mente, ojo, no nos referimos al cerebro. El cerebro es un órgano. La mente es la mente que genera pensamientos, a través de la cual ha sido un misticismo, filósofos, científicos, que han hablado de la mente. La mente es eterna, es infinita, es la sabiduría más grande que existe. Y si logramos conectar con este poder supremo, con la inteligencia universal, con Dios, con la energía que existe dentro de nosotros, y le invitamos a participar en la trayectoria de nuestra vida, nuestros pensamientos van a ser diferentes. Hoy es un requisito pensar diferente y pensar positivo. Estamos viviendo una pandemia, una crisis, un detonador, un cambio que nos está diciendo que tenemos que cambiarnos a nosotros mismos. Tenemos que elevar la frecuencia, pensar de forma distinta. No pensar en base al egocentrismo, yo, yo, yo. Porque ese ego y ese estar pensando en yo misma es lo que también me hace sufrir. En el momento en el que yo abro este yo, y sé que es un yo universal que está en mí, que si yo vibro de forma baja, también no estoy ayudándole a los demás a vibrar alto. Les comparto algo que el otro día estaba yo intuyendo, que hoy lo platicaba con Luis Ángel antes de empezar. Pero creo que es momento de comentar este tipo de pensamientos. Porque yo a veces les llamo que son, no a veces, yo sé que son conexiones de pensamientos divinos que a través de analogías puedo expresarme mejor con ustedes. Estaba yo pensando justamente, ¿qué nos quiere decir este virus? ¿Qué nos ha querido decir este virus, esta pandemia, este cambio? Y cuando estaba yo haciéndome esta pregunta, justamente pude visualizar en mi mente cómo este virus, lo que hace este virus en el cuerpo humano, que sabemos que afecta a todos los órganos, es lo que hace cada persona al planeta cuando vibra en una frecuencia muy baja. Piénsenlo, ahí les va otra vez, lo que este virus produce dentro del cuerpo humano, que ataca los órganos, que nos hace sentirnos muy mal, es lo que nosotros creamos en el planeta cuando vibramos muy bajo. Creemos que no somos importantes porque hay tantas personas, que si no hay uno más que piense negativo, que esté triste, que esté deprimido, que esté enojado, que esté resentido, no importa. Sí importa porque es un virus, es un virus que está creando una cierta frecuencia y vibración en el planeta. Y lo que nosotros necesitamos hacer de ser de hoy en adelante es dejar de ser ese virus. Empezar a crear una conciencia distinta para vibrar en otra frecuencia y ayudarle al planeta, elevar la conciencia. Esta es la misión y la labor más grande que tenemos todos y cada uno de nosotros. Cuando hablamos de que todos somos uno, efectivamente todos somos uno. Uno no va a poder ser completamente feliz hasta que todos seamos felices. La prosperidad y la abundancia existe y está presente y tenemos que crearla con la mente. Y cuando la creamos con la mente y empezamos a hablar de forma positiva, también empezamos a iluminar el camino de otros y a invitarlos a que vibren diferente. Entonces, acuérdense, acuérdense de esta analogía. Ay, me están preguntando que dónde pueden obtener mi libro en mi canal de YouTube. Lo pueden obtener en las librerías de Porúa, que están en México. Son unas librerías hermosas que me encanta visitar, que yo sé que ya están abiertas y que si vas con todo tu COVID kit, con tu tapabocas, pues ya puedes disfrutar de toda la selección de libros que tienen estas librerías. Mi favorita, sin duda, es la de Chapultepec. Y, bueno, si no vives en México, lo puedes encontrar en línea en el portal de Porúa, Porúa.com, www.porúa.com. Ahí puedes encontrar este libro de Piensa y Hazlo Realidad. Puedes también encontrar Quién Quieres Ser Tú, que está basado en todo un proceso de cambio y transformación. Y también puedes encontrar el de tu obra maestra, mi primer libro, que me encanta, que me fascina. Y que cada vez que lo leo, siempre encuentro algo diferente, algo bonito, algo que me ayuda a despertar. ¿Perdón? Porúa.mx. Ah, porúa.mx. Entonces, www.porúa.com.mx. Porúa.mx. Perdón, otra vez. Porúa.mx. Porúa.mx. Ok, olvídense del .com, porúa.mx. Este es el portal de Porúa y pueden encontrar estos libros, este libro de forma digital. Y, bueno, pues, les comentaba, no sé si tengan alguna otra pregunta que me quieran hacer. Mi equipo precioso de los jueves, quieren que les responda alguna pregunta acerca del pensamiento, de la mente, alguien que esté conectado en Zoom a través de Porúa. Y, bueno, pues, es el momento de hacer preguntas, de saber más acerca de este tema. Y, bueno, si no, llevamos poco tiempo. Entonces, pues, puedo seguirles contando la analogía, si les parece bien. Y si tienen alguna pregunta, pues, estoy feliz de poderla responder. Comenzábamos que esta analogía y esta idea de hacer este libro vino a través de una analogía hermosa que cuando queremos sembrar una sencilla pensemos que es nuestra mente, que estamos sembrando un pensamiento dentro de nuestra mente que queremos que crezca y que se convierta en un árbol frondoso. El detonador de éxito, y aquí vemos cómo se está pelando la semilla, o sea, que siempre se desprenden capas de la semilla que se humedece para que pueda empezar a obtener raíz, son justamente esos pensamientos limitantes que tenemos que dejar ir antes de crecer. El cambio requiere una importante disciplina, constancia, perseverancia. No lo vamos a poder hacer de un día al otro. ¿Por qué? Porque es lo más significativo, el trabajo espiritual, el trabajo interno, es lo más grande que podemos hacer para nosotros mismos, desde luego para el planeta también, pero estamos hablando que nos va a llevar un tiempo pensar diferente, nos va a llevar tiempo en ya no pensar de forma limitante, con miedo. Entonces, lo primero es detectar lo que yo les decía, esos pensamientos negativos, para saber cómo los vamos a sustituir. La mente siempre va a estar pensando y creando pensamientos. Entonces, si nosotros no le decimos qué tiene que pensar, la mente va a generar sus propios pensamientos. Después, justamente ya cuando se le caen las capas, cuando ya no tenemos miedo, empezamos también a pensar ese victimismo del que yo les hablaba. Es que, pues yo no puedo hacer esto porque no tengo dinero o me siento triste porque me dejaron, porque me engañaron, porque me mintieron. Todas estas películas que vamos creando en la mente son solamente una forma de protegernos a nosotros mismos. Son pretextos, son excusas. Queremos seguirnos manteniendo en ese estado de zona de confort, de pensar que no podemos porque no tenemos o porque nos sucedió algo del cual somos incapacitados. Pero, ¿qué nos dice esta semilla? ¿Qué nos dice este libro? Al contrario, tú puedes crear y construir a través de esas pérdidas, experiencias que crees que te dolieron, que te hicieron daño, porque ese es el material que va a construir tu obra de arte, tu árbol en esta ocasión. Y posteriormente, y aquí en el libro se va explicando todo el proceso para que lo vayamos entendiendo, porque desde luego es un proceso aprender a pensar. Y aquí vemos justamente lo que no destruyas, lo que no te gusta de ti, solo transfórmalo. Vemos diferentes semillas. Cada uno de nosotros nacimos en diferentes circunstancias. Y esas circunstancias son las que nos permiten pensar y ser diferentes. La energía solamente es una. Hay un solo Dios, un solo universo, una sola energía que se va a expresar a través de cada uno de nosotros, a través de nuestra personalidad, de esas circunstancias de vida. Si nosotros observamos, el poder superior, justamente esta energía de la tierra, va a hacer que cada una de estas semillas crezcan. Y van a crecer a ser diferentes tipos de frutos. Manzana, pera, rosa, cilantro, perejil, en fin, diversas frutas o verduras o plantas, igual que nosotros. Pero primero tenemos que empezar ese proceso de sembrar ese buen pensamiento. Posteriormente viene el poder de conocerte a ti mismo. Esto es súper importante porque cuando no nos conocemos a nosotros mismos, primero, no sabemos qué tipo de pensamiento estamos generando, no sabemos qué queremos, hacia dónde vamos, ni cómo nos queremos sentir. Entonces, lo primero es conocernos a nosotros mismos. Saber que existe un poder dentro de nosotros, una energía, que tenemos que aprender a confiar en esta energía, en quienes somos. Y una vez que lo logramos, vemos que las circunstancias de vida a veces no son las más favorables, que siempre vamos a pasar por retos y adversidades. Pero cuando emprendes este trabajo de interiorizar en ti, empiezas a conocerte, a descubrir tu potencial y tu capacidad y empiezas a resolver los aparentes problemas que tenías o que tienes. Y te empiezas a dar cuenta que no son problemas, que es una oportunidad de crecer, de progresar, de evolucionar. O sea, la vida te está presentando oportunidades para que tu mente evolucione. Y esos aparentes problemas que tú veías tan grandes se convierten en muy pequeños. Porque tu mente empieza a crear, a construir, a co-crear cosas importantes. Entonces, esto, manténganlo súper presente porque es bien importante. Obviamente, también hablo del despertar del tiempo porque es muy importante entender que el tiempo es importante porque va pasando, ¿no? Los años pasan y lo que menos queremos es que transcurra el tiempo y que no tengamos una satisfacción con nosotros mismos. Pero por el otro lado, nunca es tarde. Aquí estoy viendo otra pregunta de Andrea. Hola, Andrea. Que me pregunta, ¿cómo conseguir paz en el corazón? Es una bellísima pregunta. Y la más importante de todos porque si no tenemos paz, no podemos disfrutar este momento presente. La paz es algo que vas construyendo, así como la fe y el amor, Andrea. Cuando tu pensamiento empieza a crear pensamientos que te den paz, ese es el perfecto comienzo. El primer paso es conseguir el pensamiento que te ayude a estar en paz. También empezar a pensar qué actividades te ayudan a estar en paz. Justamente por eso también escribí este libro, porque la naturaleza nos da paz. Cuando tú sales a caminar, a ver los árboles, la naturaleza, el cielo, y ves que todo es perfecto, y empiezas a pensar a ti mismo, decir, todo es perfecto. Aunque ahorita esté pasando por un problema, una circunstancia difícil, por alguna razón está en mi vida. Esta circunstancia, en lugar de tirarme y de hacer que toque fondo y que me deprima, la circunstancia que estoy viviendo en este momento me va a fortalecer, me va a ayudar, me va a crecer, va a ayudar a que evolucione. Entonces, la paz es algo que vas construyendo a través de tu pensamiento. Y justamente este libro te ayuda a construir ese pensamiento de paz que necesitamos todos para disfrutar del momento presente. Hablaba justamente, Andrea, del tiempo, que desde luego el tiempo va pasando, pero nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para tener nuevas metas, metas de valor, decir, me voy a pensar en mí, voy a aceptarme, amarme, a quererme, voy a levantarme todos los días, y lo que siempre les comento en los talleres, el hecho de levantarte no quiere decir que estés despierto, hay que despertar espiritualmente, despertar la mente, empezar a agradecer, a ser conscientes de todas las maravillas que tenemos. Y estos pequeños rituales nos van ayudando a dar paz, a elevar la frecuencia, a sentirnos con más energía, y de verdad empieza a transformar tu vida. Este ritual de 2 minutos en la mañana puede ir creciendo a 5 minutos con una meditación, después a tomar o hacer algunas posturas de yoga, por ejemplo, energizar tu agua. Todo eso está en mi canal de YouTube y también en el libro anterior, en el segundo libro, ¿Quién quieres ser tú? Son prácticas de rituales energéticos que nos van ayudando a construir paz, amor y armonía. Final de cuentas, mira, Andrea, aquí también, este, ay, con mucho cariño, Andrea. Aquí vemos cómo ya la semilla tiene raíz. Esta raíz yo le llamo el don divino, ¿no? Porque es un don divino que vamos construyendo como la paz, ¿no? Vamos construyendo la fe. ¿En quién vas a creer cuando quieres construir algo? Necesitas creer en tu pensamiento, que ese pensamiento es lo suficiente fuerte, primero que nada porque ese pensamiento ya sabes que no es creado desde una base de ego, sino primero que nada es un pensamiento que te va a ayudar a ti a tener bienestar. Conforme vas teniendo esa paz, ese bienestar, esa energía, ese pensamiento va creciendo. Y entonces también vamos requiriendo de la fe. Hola, Briquitos. Ramírez me pregunta, ¿ser exitoso es una cuestión personal? Porque los objetivos y metas dependen de motivaciones, intereses, principios y valores propios. Por supuesto, siempre he pensado que el grado más elevado del éxito es la felicidad, ¿no? Y es un término que ya está cambiando, que ya no tiene nada que ver con logros, sino lo que tú dices, ¿no? Ya es una cuestión personal. ¿Qué te hace a ti ser exitoso? Probablemente sentirte a ti exitoso es tener un cuerpo deseable, bajar de peso, estar sano, disfrutar un tiempo con tu familia y el hecho de poderlo hacer, porque las relaciones personales son bien difíciles, ¿no? La relación de pareja, con los hijos, con los amigos, pero el hecho de tener unas relaciones personales bonitas que puedas disfrutar, eso es éxito, ¿no? El tener una mente positiva, eso es ser exitoso. Hemos elevado mucho el éxito. Pensamos que el éxito está basado en lo que les dije al principio, en logros, pertenencias, dinero, profesión, el estar bello, el estar tan, 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 y vamos aumentando. Y no, el ser exitoso es ser feliz, es tener paz, es saber disfrutar el momento presente, es saber cómo crear bonitas relaciones constructivas, mantenerlas en tu vida, tener esta mente sana. Si se fijan tantos años que nos hemos preocupado por la belleza, por el cuerpo, y hoy sales en la calle con un tapabocas, ¿no? Con una careta, nadie sabe quién eres. Eso sí, de tus pensamientos nunca te vas a librar. Puedes estar cubierto con una manta, con una sábana, nadie va a saber que eres tú, pero siempre vas a estar acompañado de tus pensamientos. Y si esos pensamientos te ayudan a sentirte exitoso, eres exitoso. Si esos pensamientos te ayudan a sentirte mal, te vas a sentir mal. Te vas a sentir culpable, te vas a sentir fracasado, triste, etcétera. Entonces, el éxito proviene precisamente de lo que pensamos. Y a través de estos capítulos aprendemos cómo pensar. Por ejemplo, aquí también comentamos, actúa como si tuvieras fe y la tendrás. Esto es fácil de decir, pero súper difícil de hacer. ¿Cuántas veces nos proponemos algo, nos desesperamos? ¿Por qué no tenemos paciencia? ¿Por qué queríamos el cambio muy rápido? ¿Por qué pensamos, no? Ay, ya hice todo, llevo tres meses levantándome, despertando mi mente, haciendo decretos, energizando el agua, haciendo mi yoga. Y mira nada más lo que me sucedió. A ver, aquí no estamos prometiendo nada. No estamos diciendo que en el exterior van a dejar de pasar los retos y las adversidades. Lo que esta magia, lo que este despertar te está brindando a tu vida es una herramienta para saber cómo sobreponerte a todas las adversidades que suceden en tu vida. Y algo que sí les puedo comentar es que esa herramienta te va fortaleciendo a tal grado que esos problemas de verdad ya no los ves como problemas. Ves que de una u otra manera son desde oportunidades hasta avisos que te van brindando, que te van llegando en tu vida para que justamente lo que tú necesitas, que es crecer, progresar, que el éxito de que hablamos ocurra en tu mente. Este, bueno, creo que vamos al corriente aquí con las preguntas a través de YouTube. Me pone, Mili, hola Mili, ¿cómo saber si mi ego, mi conciencia, la que me hace sentir o sentir que me estoy alejando de las personas que no vibran igual? La siento tóxica. Últimamente me estoy alejando de varias. Mili, es normal cuando tenemos este proceso de cambio y de transformación y que nosotros ya estamos vibrando en otra frecuencia. A veces en nuestro entorno hay personas tóxicas que generan pleitos, que generan comentarios, que en lugar de ayudarnos a permanecer en esa vibración, nos enganchan. Aquí, Mili, querida, lo que yo te sugiero es que trabajes en ti misma para que no dependas de estas personas, porque estas personas tendrán su tiempo para despertar. Aunque tú seas un ejemplo para ellos, aunque tú estés vibrando alto, estas personas tienen su tiempo. Quizás tarden meses, quizás tarden años, y se van a ir de tu vida por sí solas sin que tú lo elijas. ¿Por qué? Porque ya no va a ir existiendo una relación entre ambas. Y tú tampoco ya no te vas a enganchar. Acuérdense que también nos enganchamos muchísimo con personas que nos generan un diálogo negativo. Y entonces nosotros también nos enganchamos al responderles o también hacer sintonía o estar creando esa bolita de nieve. Entonces, simplemente, Mili, yo te sugiero que sigas con tu crecimiento, con tu progreso, que veas la forma de fortalecerte y tener paz, que las personas que ya no quieran estar en tu vida, tú no las retengas, tú vas a evolucionar y las personas que lleguen a tu vida van a ser en base a tu nueva frecuencia de vibración. Y las personas que tienen vínculos como familia, vas a ver que con tu progreso vas a ayudar a elevar la vibración de los demás. Paciencia, amor, compasión, es lo verdaderamente importante en este proceso. Y bueno, Luis Ángel, si me ayudas a las preguntas más importantes, ya llevamos media hora, pero bueno, veo que están interesados en el tema y que hay más preguntas. Me comenta Enrique Ramírez, hermosa, ¿tiene consejos espirituales y terrenales? Para mí es muy importante. Y se percibe, sí, siempre acuérdense que todo lo espiritual y lo terrenal tiene que haber un balance y un equilibrio, porque es esa congruencia a la que necesitamos llegar. Un abrazo igualmente, mi soy, para ti. Mili, creo que ya te respondí tu pregunta. Me pone Tere Martínez, Cuando la vida te pone en situaciones como personas que quieren hacer daño y lastimar a la persona que me toca hacer justicia, ¿me podría dar un consejo? Tere, no entiendo también tu pregunta, pero sí hay personas que a veces están ellas frustradas, que vienen de alguna pérdida y que sacan algún tipo de enojo y a veces con las personas menos adecuadas. Por eso es tan importante sanar, por eso los invito a todos a seguirme en mis redes sociales, a empezar con una frase positiva en el día, a hacer yoga a través de la aplicación. ¿Por qué? Porque si vamos cargando con tanta enojo, a veces lo sacamos con las personas menos adecuadas. Pero este proceso evolutivo nos hace saber que hay personas que están sufriendo. Y esas personas que están sufriendo por dentro, que no saben cómo sanar, son las que más lastiman, los que más generan daño. Y precisamente como lo decía Mili, tenemos que concentrarnos en nuestro progreso, no engancharnos, no depender de esas personas y generar ese perdón en nosotros mismos, esa comprensión de que no todo es personal, que ellos están viviendo un momento de cambio, de transformación y que pues lo están expresando como tal. Me pregunta Mario, no tomes venganza, bendice, agradece, libera a las personas que te encarguen. Así es. Acuérdense que toda la teoría se dice fácil, pero hay que emprender esta filosofía y este proceso de cambio y hay que llevarla a la acción. ¿Cómo la llevas a la acción? Tu mente. Vigila, observa tu pensamiento todos los días, levántate con mucha actitud, con mucho agradecimiento, haciendo tus decretos, haciendo conciencia que este poder supremo, que esta energía está en ti, que se va a expresar en la medida que tú empiezas a generar paz, amor, armonía en tus pensamientos y que nunca te imaginas la vida que puedes crear. Si empiezas a construir pensamientos positivos, de verdad se convierte como esta semilla, una semilla que va construyendo un árbol frondoso. Y bueno, ya para comentar el proceso, el poder de pedir y recibir lo que necesitas. El universo siempre nos escucha y nos va a presentar lo que nosotros pedimos. Nada más que aguas, ojo con aquello que pedimos, porque el universo nos está escuchando y es bien importante pedir cosas que realmente nos generen un bien a nosotros, a nuestro entorno y saber qué es lo que queremos. Este pensamiento empieza a tomar forma, raíz, tallo, frutas, hojas, siempre y cuando tengamos una intención y esa intención es una visión. O sea, nosotros empezamos a sentirnos bien, ¿para qué? Para tener salud, ¿no? Para disfrutar del momento presente. Empezamos a hacer ejercicio para sentirnos mejor, para tener un mejor físico, una mejor apariencia. Y así se va desarrollando una visión en nuestra vida. Después vamos viendo que tenemos más energía, que queremos hacer algo más productivo, que quizás trabajamos ocho horas, pero que queremos empezar a ver otras cosas, a tener otros intereses, para aprender más, para que nuestra mente empiece a crear. Por eso, si lo crees, lo creas. Finalmente, el signo más cierto de la sabiduría justamente es esta serenidad, esta paz, este momento que entramos para conocernos y para crear. Y final de cuentas está libérate, libérate de todos tus miedos, prejuicios, baja autoestima. ¿Por qué? Porque esta energía está presente, este poder supremo está en todos nosotros. En el momento que despertamos este talento, empezamos a crear cosas muy positivas. Se los digo porque soy testigo de testimonio de todo lo que yo he escrito. Y no solamente yo misma, gracias a todos los hermosos comentarios que recibo de la comunidad de Ser Tú, hoy podemos ver que esto existe, que esto es real. Si tú creas una vida que te hace feliz en tu mente, la puedes realizar y hacerla realidad. Y hemos visto transformación de miles y miles y miles de personas a través de las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en la aplicación de YouTube, en mi canal, que su vida ha sido transformada y ha sido transformada por esa pequeña semilla, por esa luz que inició como un pensamiento, como un decreto, como una disciplina. Y esa luz se va haciendo cada vez más grande. Esa luz va sustituyendo la oscuridad, la angustia, la ansiedad, la depresión, la tristeza. El yo no puedo. Esta luz va creando confianza, fe, determinación y va creando proyectos, ideas significativas, metas de valor. Ahorita me puedes decir, Nes, es que yo no sé lo que quiero hacer en mi vida. No te preocupes. Empieza en ti. Levántate diario a pensar por día cómo crear bienestar, cómo generar una vibración positiva, energía positiva. Y tu mente por sí sola va a crear ideas. A tu gente van a llegar nuevas personas que vibren igual a ti. Van a presentarte proyectos, oportunidades, paciencia, perseverancia, constancia, fe. Fe en ti. Fe en este poder supremo que esté en nosotros, en esta energía. Entonces, ánimo, por favor, motívense, porque esto es real. Es un gran detonador que ya llegó a nosotros. Es un requisito de despertar espiritualmente y conocer la mejor versión de nosotros mismos. Gracias por haberme acompañado. Estuve feliz en mi lanzamiento. Gracias nuevamente a Porrúa. Gracias a toda mi comunidad que me acompaña. Acuérdense que pueden conseguir este libro en las librerías Porrúa en México y en porrúa.mx de manera digital. Anímense, es un libro de 100 páginas. Es breve, pero tiene mensajes muy profundos. Entonces, gracias por haberme acompañado nuevamente. Les mando un abrazo que traspase la pantalla. Y a mi equipo precioso los veo el próximo jueves. No se pierdan el taller. Va a ser cómo conectar y beneficiarnos a través de la madre tierra de todo lo que nos regala a diario. No se pierdan este taller precioso. Y justamente me inspira, ya que el día de hoy trató acerca de piensa y hazlo realidad, que todo se va desenvolviendo a través de este proceso de la semilla. Cuídense muchísimo. Mantengan esa actitud, ese ánimo arriba. Les mando un abrazo, mucha energía y mucha luz a todos. Nos vemos pronto. Y gracias, gracias Porrúa por este hermoso lanzamiento. Un abrazo, José Miguel. Gracias. 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 Gracias.